Y que siga la fiesta al estilo amazona con una música de corrientes Para la gran barra de zapateadores con mucho cariño Y así estamos saludando para mi amigo Mono Martínez y su señora Jolie Con mucho cariño para la familia Gómez de Le Barra Estación Y que continúe la fiesta Cruzando montes y hograjes y campos con algodón Al Chaco fueron llegando queriendo vivir mejor Santiago en el Chaco muchos allí se quedaron trabajando de peón Sus familias ya formaron sus hijos allí nacieron En ese lugar de sueños De una madre chaqueña Y un padre santiagueño ¡Solera Pucayba! El saludo especial para la amiaza Julio Palacios y familia Con mucho cariño Es parte de Amazonas Para mi amigo Diente y la gente amiga de Colonia San José ¡Arriba, arriba los amigos! Para que baile el amigo Campa García y la señora Estela Y a seguir la fiesta al estilo de Amazonas Desde Santa Lucía a Corrientes Con mucho cariño Para el amigo José González Y FM Libertad Y dice Continuadito de Chávez Oh Virgencita de Guayana Yo te canto agradecido Y por los pobres te pido una eterna protección He venido hasta tu altar Como todo peregrino A cumplir como he servido A buscar tu bendición Unirme a tu procesión Para llenar de fe mi alma Salud Virgencita de Guayana Y vivirás por siempre en mi corazón ¡Sapuca y no! A ver esa barra, a ver esa barra Para la gente del club Central y Goya Para los zapateadores maestro Suena más enemigo y dice ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!